Y los bonistas y los buitres comprando políticos en Puerto Rico es demasiado grande. Y te afecta a ti, yo sé que mucha gente piensa que el tema de los buitres y de la deuda es como que lejano. Bueno, de eso depende que tengas escuelas abiertas, que tengas servicios médicos hospitalarios, que tengas reformas de salud. De cuánto paguemos en la deuda va a depender en gran medida de cuántos servicios va a poder dar la policía, etc. Así que sin duda te afecta a ti. Y el gobernador hoy tuvo el descaro, en mi opinión, de atreverse a decir que Héctor Ferrer y Roberto Prats están descalificados por haber tenido contratos con los buitres. Chévere, de acuerdo, para afuera Héctor Ferrer y para afuera Roberto Prats. Y tú, Ricky, que fuiste el que dijo primero que nadie que la deuda se podía pagar completa junto con Jennifer González. Y Elías Sánchez y los contactos con los bonistas y tu director de campaña y el director de campaña Jennifer González. Pues tú eres que somos tontos. El país recordará, y creo que ahí están las fechas claras, de cuando tú le dijiste a los bonistas el mismo discurso que decían los fondos buitres. Y cuando tu directora de campaña, perdón, tu compañera de papeleta Jennifer González, también le dijo al Congreso de los Estados Unidos el mismo discurso de los fondos buitres. Si alguien en Puerto Rico ha dicho que la deuda era pagable completita, fuiste tú, Ricardo Rosselló. Así que me parece increíble. El gobernador de Puerto Rico se atreve a decir que hay otros que responden ahora a los buitres. Cuando si alguien, evidentemente, tenía el mismo discurso de los fondos buitres que querían exprimir a Puerto Rico para cobrar su deuda, eran los corillos tuyos. De hecho, tu corillo en la legislatura fue el que se salió de la resolución pidiendo que hacía falta reducir la deuda. Y fue tú, gente, la que le dijo a Pierluisi que no lo autorizaba a que pidiera la reducción de la deuda en Estados Unidos. ¿Se te olvidó eso? Porque a mí no se me olvida. Y al pueblo de Puerto Rico tampoco se le debe olvidar que fue tú, gente, en la legislatura, y la gente de Jennifer González, la que desautorizó a Pierluisi de pedir una reducción de la deuda. Qué pena que tengas tan corta memoria, Ricardo. Yo no la tengo. Gracias.